¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, ni bien empezó la lluvia y el viento anoche, bueno, ya habían empezado a entrar reclamos del cuartel de bomberos, de plantas caídas, después también, bueno, la policía informa de la primera voladura de techo, una casa muy cerquita del cuartel. Así que, bueno, hicimos la convocatoria de defensa civil, no para ese momento, sino ya estar preparados para, cuando la tormenta de alguna manera afloje un poco, hacer una recorrida de seguridad, para ver, bueno, si había postes caídos, plantas. Así que se convocó una cuadrilla del Corral Municipal, también una actuación de bomberos, y bueno, cuando me armó un poco la lluvia, salimos a recorrer, y bueno, asistimos a estas familias que se le borraron los techos, ayudamos a llevar a los chiquitos que están en esa casa a la casa de un familiar. La otra gente que tuvo también esa voladura cerca del cuartel, se fue evacuada en el hospital, es una mamá y dos nenas, y después, bueno, hicimos una recorrida por la ciudad despejando calles, donde había plantas que obstruían el paso, junto con el Corralón, y bueno, hoy queda toda la tarea de la limpieza de otras plantas que están sobre veredas y demás. Van a seguir trabajando toda la jornada, entonces. Exactamente, sí, están entrando también muchos reclamos de postes caídos o por caerse, así que bueno, también le pedimos a la comunidad si tiene algún tipo de situación de riesgo de un poste, que nos avise, puede llamar el 103, que es Defensa Civil, así nosotros hacemos el reglamento de eso e informamos a la empresa para que lo repongan. Bueno, aparentemente, o sea, digamos, fue una franja donde la racha del viento fue mucho más fuerte que el sector oeste, porque ahí se dieron la mayor cantidad de plantas caídas, y bueno, estas dos voladuras de techo también. ¿Se sabe a nivel climático cómo continúa? ¿Ustedes tienen esa precisión? Va a seguir lloviendo tranquilo, y ya para mañana mejor el día, no se esperan tormentas nuevas o vientos fuertes. Ver si hay calles anegadas con barro, evitar el tránsito por esas calles para que no se rompan. Y bueno, como dije antes, cualquier novedad que nos informe en el 103 de Defensa Civil o al de Bomberos, que es 404, 404.